Elías Baez, diputado hasta el 16 de agosto por el PRM, es una figura polémica que de cuando en vez se hace sentir con declaraciones contundentes y dijo algo recientemente sobre el matrimonio homo, de lo cual hablaremos un poco más adelante, porque él también tiene reflexiones muy interesantes en torno al tema del momento, el asalto al Banco Popular y el giro que el tema ha dado. En la tarde temprano vimos un video que se hizo viral en donde Jorge Luis Estrella, que tiene ciertamente más porte de modelo y de actor que de lo que finalmente se reveló, diciendo que su hermano no tenía que ver absolutamente con eso y que él era el autor intelectual y que él va a cargar, lo decía triste, con lo de su hermano. Pero horas después, entonces, cuando lo vuelve a, bueno, cuando ya lo capta la prensa como tal, él dice que su hermano sí tenía que ver con esto y una serie de cosas que cambian drásticamente la versión. Y, Elías, la primera pregunta que te tengo sobre esto es, vamos a ver, un asalto al Banco Popular que mucha gente conectó de inmediato con lo que pasó en Banreservas, pero ahora resulta como que ambos hechos no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Has pensado en la posibilidad de que el asalto al Banreservas de alguna manera haya estimulado a estos jóvenes a meterse en esta vuelta? Bueno, podría ser. Tú sabes que a veces hay cosas que se dan aisladas y hay otras cosas que se dan programadas. Quizás habían dos bandos pensando atracar bancos y justamente uno atracó el Banco de Reservas y el otro hasta atracó el Banco Popular. Quizás porque no creo que eran de los mismos bandos. Fíjate que son personas diferentes, agarraron un grupo y otro después. Yo creo que a veces en el mundo suele pasar como las secuelas de algo que va a pasar o que está pasando y como que surge algo que tú dices, ¿qué pasó ahí? Entonces yo creo que eso es algo aislado. O sea, gente que pensó atracar y fueron a atracar bancos. Ahora, el hecho de que él dijese inicialmente que su hermano no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero que ahora después dice él que su hermano sí tiene que ver y como que su hermano es entonces el autor intelectual del hecho y de que el dinero como tal, el hermano es que sabe de eso. O sea, nosotros o hay mucha gente en República Dominicana que ha de pensar entonces que básicamente lo que vimos es que la Policía Nacional le hizo cambiar de opinión a él para salvar un lío mayor inmediatamente después de su captura. Mira, eso suele pasar como en la violencia intrafamiliar. No, no, pero espérate. ¿Qué es lo que suele pasar? Sí. ¿Que la policía le haya hecho cambiar su opinión? No, no, suele pasar con el arrepentimiento por el dolor. O sea, yo soy el tigre de la familia y yo te invito a ti a hacer un atraco. Y después, cuando tú eres el que es perjudicado primero que yo, yo me siento, wow, debió, a mí debieron atraparme primero, hacer lo que pasó con ese muchacho, que Dios lo tenga en gloria. Y tú te sientes arrepentido y dices, él no tiene nada que ver, el que tenía que ver soy yo, pero eso es un asunto del dolor del arrepentimiento que tú sabes que él participó, pero tú entiendes que tiene mayor responsabilidad y dices que él no tiene que ver. Pero luego tú sabes que sí, él tiene que ver y tú dices la verdad luego de que tú estás apresado. Te digo, con el asunto de la violencia intrafamiliar, cuando una mujer pone una querella en contra de un hombre, dice, eh, me quería matar. Y luego que ella recapacita un poco, dice, pero yo lo amo, yo tengo dos hijos con él. Entonces va donde el fiscal le dice, yo quiero retirar la querella porque él no me hizo nada. Entonces, en principio tú dices la verdad y después tú cambias la versión o al revés. En principio tú dices la mentira y después cambias la versión para decir la verdad. Pero en este caso es un dolor de familia. Él le dolió a su hermano. En este caso tú olfateas que en efecto Jorge Luis Estrella era el autor intelectual del hecho y que es él quien arrastra al hermano, el hermano paga con su vida y él queriendo retribuir esa falta ante el hermano, dice inicialmente que su hermano no tenía que ver. No, Jorge Estrella no era intelectual, era el autor principal porque él estuvo ahí. Pero espérate que él no, sí, sí, pero espérate, vamos para allá ahora, espérate. Porque el intelectual es el que se queda en su casa, diría. No, pero espérate, vamos para allá ahora, espérate, vamos por parte, no te adelantes. Tú dices que él siente un cargo de conciencia porque a sabiendas de que fue quien arrastró a su hermano al tema, termina siendo su hermano quien paga con su vida, él siente en su fuera interno que tiene que retribuirle públicamente desligándolo del hecho. Eso es lo que tú dices. Exactamente. Pero que luego cuando llega a manos de las autoridades, encontrándose con la verdad, entonces él tiene que decir, no, mi hermano sí tenía que ver. Exactamente. Por ahí es que va tu planteamiento. Exactamente, porque ellos participaron ambos, por eso la policía llega donde él muerto. Y luego, wow, mataron a mi hermano, yo fui el responsable, porque yo fui quien lo metí en eso. Quizás él pensó, eso es un asunto de arrepentimiento y de dolor de hermano. Él no tiene nada que ver, écheme la culpa a mí. Es un asunto como cuando tú, incluso a veces, sin haber cometido el hecho, tú dices, écheme la culpa a mí. Pero en este caso, yo participaron los dos y él dijo, yo tengo la mayor responsabilidad porque él es el que sabe manejar armas, es el que sabe tirar, es el que le da curso a la gente. Entonces, en principio entiende que quien debió pagar con él la muerte era él. Y dijo que su hermano no tenía nada que ver. Fíjate que incluso él hace un video diciendo, mira, yo no tengo armas y mataron a mi hermano inocentemente, no tiene nada que ver. Pero luego, cuando él se ve en la realidad, dice que sí, que su hermano tenía que ver. Incluso es irrelevante el tema de que no tenía armas porque casualmente también descubrimos que, entre otras cosas, él era instructor de tiro. Instructor de armas. Pero un dato que voy a dar, porque una persona muy cercana a mí tomó clases con él, él también era experto en artes marciales. Imagínate tú, entonces, lógicamente no va a tener armas mientras graba el video. Es igual que la mujer que dijo, mi hijo roba, pero no roba motor. Y fíjate que los padres y las esposas siempre dicen, no, que mi esposo es serio, mi hijo es serio. Pero tú no sabes en qué andan tus familiares. O sea, si tú no sabes en qué andan tus familiares, tú te sorprendes. ¿Cómo va a ser? Por ejemplo, Chedi está sorprendida. Ese muchacho trabajaba con Chedi, es modelo. Pero si tú lo ves, yo dije, pero cualquier mujer de esas, agarra ese hombre y lo mantiene. Un tipo huemoso, no feo como tú y yo. ¿Eh? Y entonces Tigre se metía a eso. ¿Tú no lo viste? Hasta OnlyFan tenía. Que cualquiera de esas doñas solteras mantiene a ese muchacho en esa villa ahí en punta. Pero eso para mí no es tan complejo. O sea, entender ese giro, para mí, honestamente, no lo es. Porque yo te pregunto a ti, ¿cuál es la finalidad de un modelo o un actor de cine? ¿Cuál es? ¿O practicar el arte? No, no, no. La fama. La fama. Ser reconocido. Que el resto del mundo sepa de ti. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene networking con gente que ya es famosa, con gente que es reconocida, siente para sí que él como tal no ha sido retribuido como él entiende que debería? Eso crea resentimiento. O sea, de cómo tú procesas ese resentimiento y de cómo en tu inconsciente ese resentimiento te lleva a hacer cosas, eso es algo incontrolable. ¿Qué es él hoy día? ¿Él es famoso? Sí. Al final, él tiene aquello por lo que quería ser modelo, actor de cine. Lo que no logró con el modelo, lo logró con el atrasco, tú dices. Sí. Tú sabes que... Plenamente. Sí, pero hay una psicología. Te lo sinteticé. Cuando tú eres un psicópata delincuente que tú quieres ser famoso, tú te dedicas a la delincuencia. Pero en el caso de él, era un playboy, tenía OnlyFan, un tipo bonito que hasta hizo un casting para cuando Chedi estaba buscando un esposo y hasta se besaron. Entonces, lo de él quizá fue un problema económico y de poca mentalidad, no tenía a quien lo asesorara. Y eso es una pena que los jóvenes, él incluso, teniendo todas las posibilidades... ¿Tú estás hablando de que hay un problema económico detrás de esto? Podría ser. Él acaba de decir que ellos tenían un problema familiar, que tenían un problema económico y se metieron en eso. Fíjate que no fue él solo. Y tú dices, él solo, que quería fama. La mayoría de los psicópatas que buscan fama, lo buscan de manera personal. Son asesinos en serie, violadores en serie, para buscar fama. Pero en este caso, él se asoció con otras personas, incluso su hermano, que le peligró su vida por estarlo metiendo en eso. Y el otro moreno que también mataron. O sea, que yo creo que fue un asunto de locura, como él dijo, que... Mira, los seres humanos cometemos errores. Así como los políticos, tú lo ves robándose 20 mil millones de pesos, cometen errores y después los padres, los hijos, las esposas dicen, ¿qué hiciste? ¿Por qué tú no tenías necesidad de eso? Así mismo, ese tipo de personas cometen los errores. Ahora bien, tú desvinculas a la Policía Nacional del tema de la confusión. No, es que la policía tiene necesidad de eso. Entonces, si hubiesen hecho con ese, lo hubiesen hecho con el otro, el morenito. Que la esposa dice que él tenía gripe, que estaba acostado, que si él hubiese sido delincuente, no estuviese acostado, que estuviese yendo por ahí. O sea, siempre cada quien tiene su versión. Ahora, yo te voy a decir, ¿por qué no nos fueron a buscar a mí o a ti? Porque nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo, cuando yo fui fiscal 12 años, cuando yo hablaba de los delincuentes, mire que te agarraron con un kilo. No, pero yo no tengo que ver con eso, que yo estaba pasando por el punto de droga. ¿Y por qué no me agarraron a mí? ¿Y tú qué te hacías por ahí? O sea, siempre la gente tiene su coartada para crear la duda, pero sabemos que son gente que tienen que ver con... Bueno, yo te puedo decir que ellos, tengo la información de primera línea y fue por ahí que los detectaron, que ellos se pararon en el Batey de Palabé, en un colmadón, a beber después de. Y hay gente a la que eso le parece extraño. Y yo digo, yo recuerdo que en Cristo Rey, no sé si tú recuerdas ese caso, un asalto famosísimo que hubo en los 2000, que los asaltantes inmediatamente después del hecho se fueron a un colmadón del sector del Cristo Rey a beber. Y ahí la policía los ubicó, o sea, estaban aquí bebiendo y por pararse ahí, la policía los ubicó fácilmente. O sea, que ese tipo de comportamiento que parece tan irrasible no es tan anormal como tú y yo pensaríamos. O sea, que se pararon a beber en el Batey de Palabé y que está el parato nuevo, Manocoyabo, o sea. Ah, o sea, una gente por ahí que no son de ahí bebiendo en un colmadón. O sea, ellos tal vez pensaban en su ingenuidad que al no ser de ahí iban a pasar desapercibidos. Todo lo contrario, hijo mío. Lo primero es que el que se dedica a ir a atracar un banco se enchucha, como dicen en los barrios. Pero ese no es el caso de ellos. Tú dices yo no meto en droga. Mira, a mí me dijo Guzman Fermín. Le digo, eso fue up the record, pero ya lo puedo decir total. Él me dijo, no, eso se resuelve rápido porque por lo poco que vi, me dice Guzman Fermín, son unos estúpidos. Lo poco que vi, a lo poco, son unos, son. Esa es la primera vez que asaltan en su vida. Es esa. Son unos estúpidos. Yo no sé ni mixto. Lo atrapan rápido. Efectivamente. Había gente diciendo que eran unos expertos. Que van a decir. No, hubo gente diciendo que eran de Chile. Yo vi a un comunicador diciendo que eran una banda de Chile. Yo manejé la hipótesis. No la di por hecho, sino bueno. Yo dije, si son de tal cosa, si son de esto, pero nunca lo confirmé. Pero yo me dije, bueno, si Guzman Fermín, un ex jefe de la policía, me dice a mí que son unos. Yo veo a un colega mío diciendo que son unos expertos. Bueno, el colega me disculpa con todo respeto, pero yo le creo al ex jefe de la policía. Sí, claro, porque maneja cosas. Yo te voy a decir algo. Yo no sé si tú le hiciste la prueba antidoping. Ah, tú dices que yo. Ok, a ellos, a ellos. Pero ese tipo de gente hacen de todo. Son gays. Consumen droga. O sea, no son gente normales. O sea, gente no son de gente normales. Hablando de eso, ya. Por ejemplo, él era de que modelo. Sí, modelo, pero él. Hay que ver si es casado. Tenía una fisonomía. Bueno, tiene una fisonomía telegénica el muchacho en cuestión. Bueno, mozo. Sí, sí, sí. Es un dato. La belleza tiene un patrón universal. Yo no creo en esos términos, en lo relativo. Claro, no vamos aquí ahora a filosofar sobre eso. Pero yo estoy convencido de que existe una moral universal. Hablan de la moral relativa. Pero yo nunca he visto o no he conocido cultura alguna en la cual la mentira o el traidor sea agasajado. En todas partes del mundo, el mentiroso y el traidor, ¿qué es? Rechazado. Repudiado. ¿No? Entonces, ahí tú tienes, por ejemplo, un atributo que se corresponde con una moral universal, que no se negocia en ninguna cultura. Y así sucesivamente, bueno, oye, de que la belleza relativa, yo te pregunto a ti, ¿tú puedes encontrar una persona en el mundo que encuentre el sargazo bello en el mar? No. Dime. Pero yo te voy a decir la verdad. Por ponerte otro ejemplo. Pero yo te voy a decir un ejemplo. Cuando tú ves un clavel, una rosa roja o rosada, rosadita, tú ves que es bonito. Lo bonito es bonito. Lo feo es feo. Ahora, que yo me encuentre lo feo bonito, eso es otra cosa. Ahí es que entra la relatividad. Igual que la verdad. La verdad es la que tú dices y la que yo digo. La que yo creo y la que tú crees. Ahora, cuando tú ves un muchachito que nace lindo, le dices, guau, qué lindo. Cuando es feo, la gente dice, ay, qué gracioso. Lo primero que tú le preguntas, y la mujer de fulano es bonita, y la novia de fulano es bonita. ¿Por qué? Porque hay una belleza que es belleza. Lo otro es lo que a ti te guste, de ahí para allá. Ahora, lo bonito es bonito. Una declaración que hiciste. Hablando del tema del matrimonio homo, y hablabas también del papel del Estado en este tipo de situaciones. Yo particularmente dije con el tema aquel de José Llano y Jesús Abreu, dije, eso es un falso debate. Me dije, me importa un bledo lo que hayan decidido ellos dos. Para mí hay temas más importantes en República Dominicana. Y lo que estoy viendo es que nuestra sociedad está cometiendo el mismo error de la sociedad norteamericana, que convirtió el debate cultural, como le llaman ellos, en el tema central. Cuando en Estados Unidos de Norteamérica se está dando un proceso complejo, que ya muchos hablan de desmonte del capitalismo, por ejemplo, que va a afectar directamente a cada ciudadano, porque es cambiar un modelo económico por otro sin sentarse a pensar si realmente es mejor que el que se tiene. Ah, no, pero ellos no están en eso. Ellos están en el debate de las políticas identitarias, en el debate cultural, etc. Entonces, en República Dominicana, en medio de una reforma fiscal que yo digo, yo no soy demagogo de la comunicación. Si hay que hacer una reforma fiscal, vamos a sentarnos a ver por dónde es que vamos a cortar. Es muy fácil decir, no, que el gobierno está gastando, que es injusto, que los pobres, que la clase media. No, 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 no. O sea, eso es, así como se habla de demagogia en política, ese discurso es demagogia para ganar views fácilmente. Y para ganarse los cuartos en YouTube, es muy fácil. Si hay reforma, vamos a debatir esto seriamente. Ah, pero de repente estos dos elementos se casan, que luego me entero que son personas muy influyentes, porque fueron, uno fue gerente de marca, qué sé yo, de cervecería, el otro lo fue de Mercasit, y que como tal dieron dinero, bien, o sea, publicidad, ¿no? Y que hay muchos comunicadores, que por un asunto de gratitud, ¿no? Pues comienzan a llamar intolerante a quienes critican algo aquí. Y este debate, y a mí que me importa, es que estos dos elementos, o sea, esa es su vida privada. ¿En qué momento previo a ellos dos se sintieron discriminados? O sea, es una total falacia. Y más tomando en cuenta la posición social. Tú que conoces tu país. Si ese tal José Llano y el otro Jesús Abreu, ¿tú crees que esos elementos en algún punto en República Dominicana los iban a discriminar por su orientación? No, no. O sea, siendo elementos de clase media alta. Claro que no. O sea, ahora, desarrollame esa opinión que compartiste en ese video que vi y que me llamó la atención. Mira, lo primero es que hay una agenda internacional, no de República Dominicana, para introducir lo que es el matrimonio de los sexos y los antivalores. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Sin querer discriminar, sin querer decir... Dime el talento de Tokisha. Y Tokisha está por encima de cualquier artista aquí, en el ámbito de fama y de dinero. Ella tiene... Se apostó con Madonna. Ella tiene talento en el fraseo. Dentro del ámbito urbano. No, pero independientemente de todo, ¿quién le invierte dinero a Tokisha? Ah, ok. Para ir a esos organismos internacionales, para estar en premios. Entonces, esa es una agenda. Y esta boda fue llevada a España y promocionada en República Dominicana, porque está bien. Se casaron fulano de tal, que salga en un periódico y ya. Ahora, fue una agenda promocionada. ¿Y qué es lo que lleva a eso? A concientizar a los dominicanos de que eso es posible, a propósito de que ahora hay una reforma constitucional. De hecho, hoy escribió Flavio Espinal, mi ex profesor de maestría, diciendo que debemos de impulsar la relación y el matrimonio civil en ambos, en los sesos iguales. Y eso es una agenda. Paga por los organismos internacionales y la gente que quiere eso. Yo, ¿qué yo digo? El Estado no debe involucrarse en eso. Por lo menos hoy, en un Estado que ciudadanos conservadores, fíjate que no ha pasado la tres causales. Yo soy conservador. En el Congreso no ha pasado la tres causales, porque hay personas conservadoras allá que dicen que eso no puede ser. Y el matrimonio igualitario. Entonces, esa agenda que se lleva es con fines de qué? De concientizar a los dominicanos. Mira, tienen que exponerlo. Entonces, yo digo, ¿por qué tienen que estar? Incluso una ministra de nuestro gobierno fue, bueno, esa es su vida privada, si no fue con los cuartos del ministerio, ni fue con, amén. Pero nosotros no podemos fomentar, y el Estado no puede fomentar, el matrimonio igualitario. Porque, ¿en qué se basa la sociedad? No solamente la dominicana. En la familia, la familia de tener hijos para que crezca. Fíjate tú que, digamos, mujeres no se casen, y todos los hombres que se casen, ¿a dónde va la sociedad? No vamos a tener gente. No vamos a tener nadie. Ahí interviene una incipiente. No, 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 a eso voy. Ahí interviene una incipiente industria de procreación artificial. ¿Cómo lo puedes decir? Que cuando cesa la oferta, por así decir, biológica de hijos, pues creado ese vacío, vía el mercado, se necesita entonces suplir la demanda de niños. Pero para llegar a ese punto, se necesita precisamente eso que tú has dicho. No es casual, aquella película que hicieron hace unos años de Superman, donde el pecado capital de esa sociedad era tener hijos biológicos. La gente no, o sea, la gente ve las películas, la gente ve las cosas, y o sea, o sea, ¿cuál fue el pecado capital del padre de Superman? Tener un hijo biológico, él, Superman, en una sociedad en la cual ya eso estaba penado por ley. Entonces, él cuando le hacen el juicio, que eso está al inicio de la película, él se justifica diciendo que lo hizo por amor, y que esa sociedad que lo está juzgando a él no es más que una sociedad de depravados. Entonces, fíjate qué bendita narrativa, o sea, ya por lo menos te están vendiendo la idea, la posibilidad de que exista un mundo en donde tener un hijo biológico sea el delito capital. Y ese hecho en esa sociedad fue tan, tan polémico que fue lo que generó la crisis que culminó con la destrucción del planeta. O sea, búscate, creo que fue la penúltima que hicieron de Superman. Esa es la base de la película. Eso es lo que explica por qué Superman termina en el planeta Tierra. Sí. Una locura. Quieren adoctrinarnos de que podemos hacer de todo. La naturaleza nos creó, Dios nos creó con un orden y ese orden hay que mantenerlo. Eso es lo que yo pienso. Ese orden hay que mantenerlo y el mal no puede pasar. tú quieres casarte con un hombre. Es un problema tuyo porque en la habitación ¿quién te prohíbe que tú hagas lo que tú quieras en tu habitación? Y en tu casa y en tu vida y en tu casa. Ahora, el Estado no puede fomentar que el desorden y la desorganización de tener una sociedad basada en los antivalores que dos hombres digan yo quiero casarme y ahora quiero tener cuatro hijos adoptados para confundirle la mente. Cuando llevan al colegio ven a los padres y a la madre de los demás niños y cuando llegan a su casa ven dos hombres diciendo yo soy tu papá y tu mamá. Dime tú ¿a dónde vamos? Elías Baez acá en Impolíticamente correcto hermano gracias por estar acá gracias a ti en nuestra plataforma y ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 1